Atención, New York. La espera terminó. La tercera edición de los Latinos Awards NYC está a la vuelta de la esquina y promete ser una noche que no querrás perderte. Prepárate para una velada cargada de energía, entusiasmo y una alfombra roja deslumbrante. Será una celebración donde el talento y el orgullo latino brillarán con más fuerza que nunca. Ser latino está más de moda que nunca. Y Latinos Awards NYC lo celebra en grande. Anota la fecha. Sábado 7 de diciembre. Beverly Hill Maynard. Un evento bajo el sello Ponches Latinos Media Group.